Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, Más Cultura, Recreación y Deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. ¡Bienvenidos! Saludos, mi nombre es José Vicente Herrera, soy instructor deportivo. Actualmente me encuentro a cargo de la Escuela de Patinaje del municipio de Billeta. Esto gracias a la administración municipal en cabeza del alcalde Freddy Rodrigo Hernández Morera y a nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte de Billeta Cundinamarca y nuestro coordinador de deportes, el profesor Oscar Maecha Ramos. Bienvenidos a esta siguiente clase de patinaje. Hoy vamos a hablar de la sesión de entrenamiento, continuar con el programa que tenemos de la sesión de entrenamiento y la rutina de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento siempre debe estar dividida en tres fases, fase inicial, fase central y fase final. Dentro de la fase inicial siempre debemos trabajar o aplicar ejercicios como movimiento articular, ejercicios propiosectivos, pliométricos, flexibilidad para lograr una adaptación óptima a la carga central, al volumen de carga que se va a hacer en la fase central. ¿Listos? Bueno, eso para la sesión de entrenamiento. En una rutina de entrenamiento ya se trabaja igual, pero por sesiones. Es decir, una sesión de entrenamiento se divide en las mismas tres partes, fase inicial, fase central y fase final. Al final, el estiramiento debe ser uno, aplicar uno de los principios primordiales que se debe hacer en toda sesión de entrenamiento, que es el de propiosección. O sea, recuperación, relajamiento muscular, vuelta a la calma. ¿Listos? Con buena flexibilidad. ¿Listos? Hoy tenemos dos participantes también, perdón, Dana Sofía Garzón y Gabriela Escárraga. Son niños de la escuela de patinaje que han iniciado prácticamente de ceros. Esta niña ya está haciendo el proceso para avanzar también a su proceso iniciativo en patín profesional, igual como ella ya avanzó, ya está trabajando ese paso, esa categoría, perdón. Entonces, vamos a iniciar con una sesión de entrenamiento de las tres fases que les dije anteriormente. Vamos a iniciar con ejercicios de movimiento articular y lo contabilizamos, perdón, más o menos un trotecito acá suave. Esto se hace, vamos, trotos. Esto se trota entre dos minutos, uno o dos minutos máximo. ¿Listos? Suave. ¿Listos? Y continuamos acá. Movimiento articular, 10 segundos con la pierna izquierda y 10 con la derecha. ¿Listos? Y luego, movemos la pierna, 10 con la izquierda y 10 con la derecha, moviendo los bracitos también, suavemente. Recuerden que todos estos ejercicios de la fase inicial se hacen con una baja intensidad. ¿Listos? Vamos, continúen, no paren cuando yo pare niñas. ¿Listos? Y luego, como siempre, movimiento rotatorio de cadera, para así activar los músculos que van a trabajar durante la fase central y evitar tanto una fatiga muscular como una lección física. ¿Listos? Igual, manejamos el tren superior, suave. Lo mismo, 10 segundos. Y continuamos. Movimiento rotatorio de los brazos. Lo mismo, 10 segunditos. 5 para adelante y 5 para atrás. ¿Listos? ¿Listos? Luego, vamos con una pequeña postura y un skip it con los brazos sueltos acá. Esto se hace en una sesión de entrenamiento, se hacen 2 o 3 repeticiones de 30 segundos, 25 segundos, depende de la categoría y la condición física del deportista. ¿Listos? Ahí ya lo cambiamos y hacemos un estilo de skipping alto, acá arriba, coordinado. Se trabaja entre 10 y 20, 10 con la derecha y 10 con la izquierda, por 2 repeticiones en la fase inicial. ¿Listo? La fase inicial siempre se trabaja entre 8 y 10 minutos máximo. ¿Listos? Bueno. Ahí estaríamos dándole final a la fase inicial. La continuamos con un, la terminamos con un preestiramiento. ¿Listo? Vamos con las X que ustedes saben hacer. Con la derecha, izquierda. Cuentan 5. ¿Li? Eso. Y lo cambian. Eso. Tocando el zapato, no el piso. Perfecto. Esto hace que los músculos y el cuerpo entren en calor y estén óptimos para recibir la carga de la fase central sin ningún inconveniente de lesión o de fatiga muscular, como les decía anteriormente. ¿Listos? Vamos con un puentecito. Sin doblar la rodilla. Unos 3 nada más. ¿Listos? Si nosotros en todo deporte hacemos este trabajo bien hecho, aplicando los principios y los métodos que se hacen en una planificación de trabajo, créanme que siempre apuntándole a un objetivo, logramos el progreso, logramos el objetivo, la meta que nos pongamos y lo hacemos realmente como debe ser. Con una buena estimulación en la fase inicial para evitar inconvenientes. ¿Listos? Continuamos. Ahí vamos a hacer un poquito de... Vamos a hablar hoy lo que se llama los ejercicios alineados y lo que es el empuje con ejercicios propios efectivos. ¿Qué hacemos? Miramos acá. Hazlo todo. Con la mano en la espalda, sin cambiar la postura, le colocamos el cuerpo acá otra vez. ¿Listo? Esto se hace 3 repeticiones más o menos de un minuto. ¿Listo? Y luego lo repetimos acá. Estamos todos. Bien hechecito. Hagamos cuenta que estamos girando en la punta de la rueda de adelante. ¿Listos? Acá. Bien hechecito. Llevamos el pie hasta donde da. Lo traemos con cuidado. Y lo hacemos acá. Más o menos entre 10 y 15 repeticiones con cada pierna. ¿Listos? Tenemos dos participantes. Como les decía anteriormente, una de semi y uno de patín profesional. Es decir, ella ya está acta. Está terminando para llegar a su iniciación de patín profesional. Entonces, ella va a hacer unas muestricas lo que es la coordinación de braseo de pierna y brazo. Por ejemplo, hacemos esto. No lo van a hacer todavía. Uno. No lo van a hacer todavía. Dos. Y tres. Es algo que se les ha dificultado porque lo confunden con este. Uno. Dos. Y tres. No podemos hacer eso en el patinaje porque si se enseñan así, cuando no haya coordinación en una curva, llega y hacen esto y se salen. El cuerpo lo saca. ¿Listos? Pues, ella está en ese proceso de continuar con el equilibrio y la coordinación. Acá. Vamos. Vamos todos tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Lleguen hasta allá. Eso. Sin cambiar la postura, Sofi. Quédate abajo. Devuélvete. Devuélvese. Devuélvese. Eso. Igual. Eso. Para hacer ejercicios alineados, debemos mantener la postura o la cadera en un solo sitio. Es decir, vamos a hacer todo lo que vayamos a hacer, salto lateral, caminador de patinador, lo que sea, se hace con la postura y no para arriba, para abajo. No, porque se pierde la técnica donde se va a quemar mucha energía y en vez de avanzar menos, vamos, en vez de avanzar más, vamos a avanzar menos. ¿Listos? Y recuerden que la técnica es para avanzar más y trabajar menos. Sí, se hace bien hecha, ¿no? En este caso, en el patinaje, lo que les decía yo, llámese como se llama el ejercicio, balanceo, traslado el cuerpo, igual, la postura se mantiene. No nos vamos a hacer esto, esto, de pronto más relajadito al comienzo. Dañamos todo el proceso de entrenamiento, de la sesión de entrenamiento, perdón. Entonces, vamos, todos acá. ¿Listos? Y vamos, acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son ejercicios pliométricos que se hacen más o menos entre 35 segundos y un minuto. Dale, dale, Sofi. ¿Listo? También, de acuerdo a la capacidad física, al proceso, a la categoría donde esté el deportista, ¿no? No podemos ir a hacerle una serie grande a unos niños que están iniciando o a uno que lleva un proceso ya más avanzadito. Todo eso tenemos que tener cuidado. Nosotros, como formadores, tenemos la responsabilidad grandísima de velar por la salud de los deportistas. No ir a lesionarlos, no ir a afectarles ninguna articulación. Cuidarlos. Y la palabra lo dice, formadores. Tenemos también que enseñarles valores y principios como primera fase. Ya de segundo sí que puede y lo logra ser un deportista profesional, entonces excelente. Pero de nada nos sirve un buen deportista. Si no tiene principios, no respeta a ninguno, no se hace respetar, entonces hay que llevarlo con valores y principios. ¿Listos? Bueno, continuamos. Entonces, tú me vas a hacer los ejercicios de equilibrio acá. Uno, dos, tres. Eso es lo que es sin saltar eso. A ver. Uno, eso. Dos, tres. Se hace por 35 segundos. Y ella que es más avanzada, ya lo va a hacer lo que es la tijera alterna con salto doble empuje. Acá. Uno, dos y tres. Hazlo de a dos. Y lo cambia. ¿Ves? Acá. Salta acá. Uno y sube. Uno y lo baja. Dale. Dos. Tres para. Listo. Dale. Salta. Uno, dos y tres. Eso, vamos. Uno, dos y tres. Dale, dale. Continúa. ¿Listo? Ese ejercicio sí se hace por series. Por decir algo, se hacen 20 con la derecha y 20 con la izquierda. De doble empuje, ¿no? Les decía que se trabaja el empuje. Es el tren de empuje. Se trabaja el tren inferior. Como les dije, se trabaja básicamente con ejercicios pliométricos antes de colocarse en los patines. A la hora que el deportista necesita hacer un buen empuje, no está acá. Porque ya lo sabe hacer. Entonces, ¿qué hace? Mete la pierna, la saca y cuando descarga, tiene un empuje fantástico. ¿Por qué? Porque estiro. Pero si estira aquí la pierna, nomás aquí, sabiendo que puede hacer esto, está perdiendo una buena cantidad de espacio y de fuerza. ¿Listos? Los ejércitos pliométricos se aplican más que todo para potenciarle los músculos o las piernas al deportista y no tenga que sufrir de pronto en una salida. En una salida hay una línea de punto de salida, suena el pito, el aviso de salida y el que más fuerza tenga en las piernas, trabaja la fuerza explosiva y realiza una buena salida. ¿Listos? Si no tiene, si tiene una mala salida hay que trabajar esos ejercicios. Salto lateral, salto vertical, lo que más pueda, ¿sí? Un ejercicio es pliométrico, ejercicio de fuerzas en las piernas, subir, bajar escaleras, bueno, etc. Ya el entrenador mira qué es lo que necesita el deportista. ¿Listos? Continuamos, niñas. Vamos a realizar el trabajo que les he dicho para prepararse para una espagata. Vamos acá. Una, dos, tres y quedó a la izquierda. Lo lanza fuerte. Adelante, fuerte, ¿listo? Para hacer una espagata. Luego arrancamos. Uno, dos, tres y quedó a la derecha. Lo lanza fuerte a una espagata. ¿Listo? De ahí nacen los ejercicios bien hechos para una espagata. Vamos. Vamos. De a tres. Uno, dos y salta. Eso, igual. Arriba, 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 arriba. Como vemos los ejercicios, no es fácil, ni, como les decía en la clase anterior, pasar un niño a patín profesional cuando no está alto, no llena los requisitos. Si veía que ya se les, la espagata, se imagina una espagata con los dos pies, espagata, tú llegas a la línea, mete el patín acá. No puedes llegar a meter los dos. O si no, tendrías que venir haciendo carrito. Que es de últimas. Te pasan todos. Es un ejercicio táctico, explosivo. Tiene que mentalizarlo muy bien el deportista. Por ejemplo, mire la espagata que hace la niña de patín profesional. Vamos. Uno, dos, tres, salta. ¿Ves? Hágalo con los dos pies. Vamos. Dale. Uno, como les estaba haciendo. Dos, tres, salta. Muy bien. Muy bien. ¿Listos? Bueno. Esos son los ejercicios de empuje y de espagata. Pégamolos, pégamolos. Tengo poquito para acá. Para trabajar las espagatas se realiza un importantísimo hacer esos ejercicios sin patines. ¿Listos? Bueno. Entonces, ya en este momento, ya se hizo la fase inicial. Vamos a colocarnos los patines y realizamos unos ejercicios con patines. Bueno. Continuamos. Como les decía, los ejercicios pliométricos para que se aplican. Y los ejercicios de empuje. El ejercicio de empuje. Vamos. Hagamos este ejercicio. Estíralo. ¿Listo? Ahí. El tren de empuje. Sale. Suelta el brazo. Empuja. Mande la pata a la línea. Fuerte. Fuerte. ¿Ves? Es donde nace. Dale, mami. Donde nace el impulso. Lo que la palabra dice. El tren de empuje. Saca. Saca acá. Y lo manda allá. Rápido. Y el otro lo responde. ¿Listo? Con un buen empuje. ¿Listos? Hasta ahí. Tenemos. Venimos acá. También los ejercicios pliométricos. Cuando un niño tiene mala salida. Vamos a trabajar acá. Pegaditas. Pegaditas. Siempre hay una línea de salida. Donde con un pito. O cualquier sonido. Avisa la salida. Vamos a ver quién tiene. Vamos hacia allá. La mejor salida. Premium para el mejor que salga. ¿Listos? Vea. Por ejemplo. Ahí en ese caso. Tenemos que tener dos cosas en cuenta. El trabajo que está haciendo la niña de patín semi. El que está haciendo la niña de patín profesional. O sea en el proceso en el que va. Entonces. Si a ella se le trabaja un poquito más de pliometría. Le va a igualar la salida. Entonces ya en alto rendimiento. Se trabaja con pesa. Se trabaja con una carga ya más. Con un volumen de carga más avanzado. Ya es diferente. ¿Listos? Teniendo en cuenta. Todos estos ejercicios. Como les dije anteriormente. Es de acuerdo a la edad. Y a la capacidad física. O al proceso formativo que tenga el deportista. ¿Listos? Bueno. Entonces. Yo creo que. Hemos llegado al final de esta clase. Espero les haya gustado. Les sirva de mucho. Recomendación para los padres de familia. Y los deportistas. No colocarse los patines en casa. De pronto hay un espacio muy reducido. Y podemos causar inconvenientes físicos. A nuestros deportistas. Muchas gracias. Y los que quieran integrarse a estas clases virtuales. Estamos trabajando. Lunes. Miércoles. Jueves y viernes. De 3 a 5. Con el nivel 1. O sea. Nivel de iniciación. Y de 5. A 7 y media. Con nivel de fundamentación. Y especialización. Los que ya están de patín profesional. Que están llenando el proceso. Ya para pasar a especialización. Lo están haciendo en esa categoría. Muchas gracias a nuestro canal. Señal Villeta. Y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Y quedémonos en casa. Muy buen día. A toda la comunidad villetana. El día de hoy. Nos encontramos. Trabajando con dos de los alumnos. De la escuela deportiva de natación. Del instituto de cultura. Turismo. La recreación. Y el deporte. Día de hoy. Vamos a trabajar. A lo ancho de la piscina. Donde vamos a manejar. Un recorrido de 15 metros. Aproximadamente. Haciendo recorridos. De ida. Y regreso. Nos encontramos con Omar. Omar Muñetones. Y con Nicolás Hernández. Ellos hacen parte. De la escuela de formación deportiva. En la fase de especialización. Ya en la fase de formación. Como tal. Entonces. Lo que vamos a desarrollar. El día de hoy. Son ejercicios de control de postura. Que vamos a trabajarlos. Con colchoneta. Con bastón. Y con un corrector de postura. Igual tenemos. Una. Un baldecito. El cual va a ser. Va a estar lleno de agua. Para hacer unos ejercicios de control. En un test de valoración de resistencia. ¿Listos? ¿Listos muchachos? Bienvenidos. Entonces. Nos vamos preparando para nuestro primer ejercicio. Vamos a ubicarnos boca abajo de la colchoneta. Mirando allá. Eso es. Vamos a tener nuestro bastón en extensión. Nuestro bastón en extensión. Eso. Y vamos a llevarlo arriba. Proyectando brazos. Trabajo abdominal. Y piernas. Entonces vamos a trabajar por tres series. Los trabajos están compartidos. Por series y por repeticiones. Repeticiones de 12 segundos. ¿Listos? Arriba. 12 segundos. Mantengo. Como pueden ver. Ellos están manejando un control de postura. De brazo. Abdomen. Glúteo. Y pierna. Bien. Eso es. Paramos. Muy bien. Vamos con una. Estos son los ejercicios que nosotros realizamos. Las rutinas gimnásticas que nosotros llevamos a cabo. En casa. Entonces el día de hoy. Ya con ellos dos. La vamos a plasmar. A un trabajo real. En agua. ¿Listos? Vamos arriba. ¿Listos? Arriba. Ya. Aquí lo que estamos haciendo. O mejorando. Es nuestro control. De postura. Cuando vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a trabajar todo el cuerpo. Todos los grupos musculares. Como ves. La zona del cerrato. La zona abdominal. Y la zona de los esquiotibiales. Que son principales en el desarrollo de estos ejercicios. ¿Listos? Muy bien. Tiempo. Vamos con una más. Y vamos a culminar este ejercicio. Con 15 segundos más. Bien. Arriba. 15 segundos. Mantengo la posición. Apreto abdomen. Eso es. Mirada al frente. Eso. Vamos con 10. 12. Paro. Vamos a llevar la colchoneta hacia atrás un poco. Cada uno va a llenar su baldecito con agua. Estos ejercicios los podemos realizar en casa. Cada uno de los papitos allá muy atentos. De acuerdo al nivel de formación. Si es un niño entre 4 o 5 años. Entonces el papá tiene que estar ahí haciendo la asistencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que desarrollamos en nuestras clases. Uno de los ejercicios es la valoración del test de apnea. Entonces, como no tenemos otra piscina. Pero entonces buscamos las herramientas que nos lleven a un trabajo real como tal de natación. Entonces, vamos brazos en extensión. El mismo ejercicio. Y les voy a llevar el tiempo a los dos. La capacidad que tengan allá de mantener su cara abajo. ¿Listos? Cuando yo les diga ya. No, sin bastón. Este es libre. El primer ejercicio va a ser libre. De adaptación a un trabajo real como tal. ¿Listos? A la una. A las dos. Y a las tres. Nos fuimos. En esos momentos el cronómetro está ceros. Ya están dando. Ellos mantienen abajo cara. Vamos mirando. Y vamos tomando tiempos. ¿Listo Omar? 18. 18. ¿Listo? Paro. Entonces, nuestros primeros tiempos. ¿Qué pico que no lo hemos mejorado? Me han pasado tiempos de 25 segundos. Y 24. Entonces, ya estamos acá. Ya sale el instructor haciendo la evidencia porque estamos en vivo y en directo. Entonces, vamos a mejorar esos tiempos. ¿Listos? Vamos por la segunda serie. A la una. A las dos. Y a las tres. Nos fuimos. Aquí vamos desarrollando la capacidad pulmonar del niño, la concentración, todo lo que son las capacidades del CNC, el sistema nervioso central, ya que tenemos que estar muy centrados. Eso es. Muy bien. Eso. Eso es. Vamos. Vamos. Qué bien. Muy bien. Omitar. 30 y 31. 31. 30. Aquí en el segundo tiempo podemos evidenciar que la resistencia estuvo mejor en esta segunda toma de tiempo. Nicolás hizo un tiempo de 31 segundos y omitar de 30 segundos. ¿Listos? Entonces, vamos con nuestro tercer ejercicio. ¿Listos? Dos posiciones, tomo aire, a la una, a las dos, a las tres. Salgo. Ellos salen en una posición estática, con los pies descargados en la colchoneta y ya nuestro segundo ejercicio sí va a ser más dinámico, donde vamos a hacer trabajo de brazo y trabajo de pierna. Alternando brazo, alternando pierna, ya tiene que haber más concentración. 39, 42, 41. 39, 41. Entonces, en este caso, todos los tiempos van variando. Aquí pudimos presenciar algunos, su mejor registro en el primer intento. En este caso, ellos hicieron su mejor registro, los dos, en el tercer intento. Ahora, vamos a hacer este ejercicio, va a ser más complejo. El nivel de complejidad va aumentando. Seguimos trabajando con los mismos materiales. Llegamos, eso se pueden echar a vuelta que está haciendo un poco de sol. Hoy Billet amaneció soleado y los muchachos hace poco no salían a tomar el sol. Entonces, hay que comprender, hemos practicado. Nosotros ya hicimos todos los trabajos de activación muscular. Ellos ya estiraron, ya se prepararon a la actividad real como tal. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer ya, estos ejercicios, los plasmamos allá en la piscina. Entonces, vamos con la segunda, con bastón frente, brazos extendidos. Y ya voy a hacer un trabajo de palancas del tren inferior. Entonces, voy acá, brazo extendido, mantengo esta posición sin tocar el piso. Y arriba patada. ¿Listos? En esa posición quiero ver esos pies en extensión. Y vamos a tomar los mismos registros. Tres tiempos. ¿Listos? Manteniendo la apnea. A la una. A las dos. Y a las tres. Arriba brazos, arriba piernas. Muy bien. Eso es. Estamos desempeñando, desarrollando nuestro trabajo. El trabajo de... Alterno pierna, alterno derecha, izquierda. Muy bien. Ahí les vamos haciendo las indicaciones. Estos trabajos pueden desarrollar los niños en casa. No hay ningún problema. Es importante que él vaya mejorando su trabajo de capacidad pulmonar a través de estos ejercicios de apnea. Muy bien, Omar. 26, 27. Paramos. Omar, 26. 27. Vamos recuperando. Vamos tomando aire. Estamos quedando como camarones. Rojitos. Rojitos. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. Tranquilos. Vamos a tomar aire. Vamos a dar una pausa. O un espacio de 20 segundos. Es un trabajo de resistencia pulmonar. Entonces, nuevamente. Recuperamos. Tomamos aire. ¿Listos? Vamos por la segunda. En 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos. Nos vemos. Eso es. Muy bien. Aquí puedes ver que ya en el nivel de formación que se encuentra en el cohesivo, ya trabajamos un control de postura más apto al ejercicio real que es el crawl. Que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando en estos momentos. Vamos. 18. Eso es. Eso es. Vamos. ¿Qué se puede? Muy bien. 32. Muy bien. Ahora, niños. Vamos a dejar ya acá el ejercicio. Nos vamos ubicando cada uno en su carril. ¿Ves? Estos ejercicios los pueden realizar en casa. Como les digo, los niños comprendidos en la base Benjamín, que son los más chiquitos, el papá los está acompañando. Y vamos haciendo ese trabajo de burbujitas. Que lo hemos desarrollado acá en el transcurso de las clases de las presentaciones. Entonces, primer trabajo. Vamos. Brazos abajo, en velocidad. ¿Listos? Van y regresan. Ya. Aquí desarrollamos el mismo ejercicio. Control postural con brazos abajo. Trabajo de recto abdominal, trabajo de glúteo y trabajo de pierna. La respiración la vamos a hacer enfocada a un trabajo de pecho. O sea, la respiración va al frente. Tomo aire y continúo mi ejercicio por la misma línea o el mismo carril. ¿Listos? Muy bien. Eso es. Aquí realizamos dos trabajos importantes en las diferentes modalidades de natación. Como lo es scroll y como lo es pecho. Ese trabajo es importante para el desarrollo de ese ejercicio, de esta modalidad. ¿Listos? Muy bien. Ahora, vamos. Brazos en extensión. Van y regresan. ¿Listo lo que hicimos con el bastón? Arriba. Proyecto brazos. Trabajo de patada. ¿Listos? Ya. Vamos. El otro trabajo que hicimos en el test de valoración de resistencia de apnea. Entonces lo hemos reflejado acá también. Un trabajo donde llevan la cara abajo sumergida haciendo burbujas. Su trabajo de concentración. Ellos lo están desarrollando acá. Ese trabajo lo hacemos secuencialmente con el fin de mirar si hemos progresado o no. Por lo general todos los niños han progresado. Como todo, ¿no? Si lo practicamos vamos a mejorar. Vamos. Línea. La línea. Muy bien. Eso es. Recupirando. Voy tomando aire. Omar. Acabo de omitar. Cómo nos ha sentado el tema de la pandemia que estamos en casa trabajando. Pero ya cuando lo estamos realizando hoy, ya la parte real, pues ellos van perdiendo la direccionalidad o la lateralidad. Porque es normal. Llevamos cuatro meses prácticamente trabajando desde casa. Pero esto es un premio a las personas o a los niños que han sido frecuentes o han trabajado en el desarrollo de nuestras clases. La dedicación que le han dedicado a nuestros procesos. Vamos a llevar ahora control de postura. Acá, Nicolás, vamos a ubicar el material acá en el corrector de postura. En los pies. Y vamos a trabajar. Gesto técnico de brazo. De trabajo de crawl. No es competencia. Bueno, vamos a hacer un gesto técnico donde deslizemos y mostremos todo el movimiento de palancas. De brazos y trabajo de piernas allá. Ok, vamos, ya. Vemos a Nicolás. Nicolás es uno de los antiguos de la escuela. Es una persona muy dedicada. Omitar entró como al año después de haber entrado Nico. Y han estado, han sido personas muy constantes en nuestros procesos. Entonces, podemos ver la evolución. El día de hoy practicamos. Antes de iniciar las clases, pues, iba haciendo unas prácticas. Y notamos, pues, el nivel de clases. Es lo mismo estar en casa. A venir y a trabajar. A una piscina de 25 metros. Una piscina semiolímpica. Que nos está orientando el Instituto de Cultura, Turismo, la Recreación y el Deporte. La idea es que este tipo de espacios los manejemos con todo el protocolo de seguridad. La bioseguridad, nuestro coordinador, nuestra directora están trabajando muy fuerte. El espacio que nos genera nuestro alcalde, Freddy Hernández, han sido de vital importancia para el desarrollo de nuestros procesos formativos. Estamos con los papás. Ya ha llegado una conciliación. Entonces, la idea es que sigamos trabajando y se sigan involucrando los niños a estos procesos. La natación, siempre le he dicho que es uno de los deportes, si no el deporte más importante. Porque trabajamos todos los grupos musculares. Ya cuando lo evidenciamos en el agua, pues, el trabajo trabaja al doble. O sea, al doble que estar trabajando en una superficie plana o al ambiente natural. ¿Listos? Ahora, vamos, gesto técnico de espalda. De espalda. Van y regresan. Vamos a hacer un trabajo de espalda. Hoy hemos hecho un trabajo enfocado a trabajo de crawl. Un trabajo muy pequeño también a trabajo de respiración de pecho. Y lo que estamos realizando en estos momentos es lo que son las extremidades del tren superior, que son brazos. Y el control de postura, que son piernas. Ellos están dejando las piernas quietas en estos momentos con el corrector de postura. Siempre enfocándonos en un trabajo de tren superior. Muy bien, vamos a manejar ese carril. ¿Qué pasó? Muy bien, como trabajamos a lo ancho, la delimitación de los carriles siempre está de forma vertical. Estamos trabajando de forma horizontal o a lo ancho. Entonces, pues, ellos en estos momentos no encuentran como una línea que nos lleve a manejar ese sentido de orientación. ¿Listos? Muy bien. Ahora, vamos a realizar brazo. Trabajo de pecho, solo brazo. Él se va a quedar quieto acá, las piernas se quedan quietas. Solo trabajo de brazo, respiro y continúo. ¿Bien? Entonces, en este segundo... Pueden salir. Hoy, los niños que se programaron para nuestra clase en vivo, o sea, para enseñar quieta dulce, fueron los niños más avanzados. Bueno, entonces, como lo podemos ver, estamos haciendo un trabajo de pecho, donde realizamos ejercicios de todo el gesto técnico de brazo y la respiración, llevándola hacia el frente. Bien, entonces, aquí podemos evidenciar el trabajo que están desarrollando, el trabajo que ha llevado a cabo también el profe Willy con ellos, con la categoría avanzada. Lo que hemos hecho también, lo que han hecho también, pues, conmigo. Ha sido el proceso y la idea es llevarlo ya a la competencia más adelante a los niños que ya están en este nivel de especialización. Muy bien, agradecemos a Señal Villeta Dulce, a nuestro canal local, por generarnos estos espacios deportivos, a todo el cuerpo técnico que nos hace este seguimiento, a los papitos que nos colaboran también. Salud especial a todos los papás, a nuestro alcalde, a nuestra directora y coordinador, que siempre hacen todo lo posible para que estos procesos sigan adelante, ya que los hábitos de vida saludables son esenciales en nuestra salud y nuestro desarrollo motriz en el caso de estos niños. Aquí termina Villeta Competitiva en formación, más cultura, recreación y deporte. No olvides, sintonizarnos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde, por el canal 6, Señal Villeta Dulce, y a las 8 de la noche, a través de nuestro Facebook Live. Hasta la próxima.